Hola que tal a todos, buenas noches, una vez más, bienvenidos a Ted's Junkies, estamos aquí muy contentos, esta vez después de una semana de descanso, de relax, pero bueno también una semana de mucho trabajo, estuvimos trabajando en las cápsulas, estuvimos mejorando todo esto para que todos ustedes tengan un mejor programa, así es de que agradecidos porque nos ven, agradecidos porque pues hacen todo el esfuerzo de estar un ratito con nosotros, les agradecemos que estén aquí, muchas gracias por estar en Ted's Junkies, tengo que presentarles a mis panelistas, que gracias a ellos, a su esfuerzo, bueno pues este programa es realidad, ¿vale? Así es de que hoy voy a comenzar con nuestra protagónica, nuestra invitada, ¿no? En este caso es Elizabeth River, ella es una amiga de Twitter y está aquí con nosotros y tiene algo que decirles. Hola, buenas noches a todos, muchísimas gracias por mi atención, gracias a todos los del programa y me parece que es un espacio muy divertido, algo de lo que sabemos, así que buenas noches y... Bien, bueno pues ella es Elizabeth Rivero, es un personaje en Guadalajara en internet, así de que si no la conocen, dejen la oportunidad en su arroba, ver, river-01, no, ¿verdad? No, ver, no llegó aquí para mí. No, river-01. No, 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 no. ¿Tú eres que me conoces? Pues es que ya nada más los celulares, ya sabes que nomás le ponen en serio y ya tú lo vas a hacer, pero bueno, este, a mi izquierda el señor Oasis Antonio, la semana pasada estuvo acompañándonos, hoy también nos hace el honor de estar aquí, este, estar con nosotros una vez más, esperemos que sus cápsulas estén por acá ya de base, tiene preparado algo para todos ustedes el próximo lunes, así de que no se lo pierdan. A mi extrema derecha tenemos al señor Samuel, Ramón S2, arroba S2, él está en Twitter también para que lo comiencen a seguir, está el encargado de las cápsulas de cine y bueno pues él trabajó muchísimo con nosotros y estoy muy agradecido con Ramón porque nos echa la mano en todo, esta semana estuvo un poco ocupado pero está aquí a pesar de todo, así de que aplausos para el señor Ramón que hizo todo un esfuerzo de estar en este lado, muchas gracias. Y a mi derecha pues el señor Armas, aquí tiene algo que decirles. Bienvenidos a este nuevo episodio, espero que se la pasen genial. ¿De qué? ¿De qué va a ser? De un fracetito. ¡De Junkie Show! ¡Sí! ¡Esta es! Pues ya fichado, bienvenidos, vamos a ver la cápsula de señor Armas porque el tema de hoy, recordárselos a todos ustedes, es redes sociales, tenemos a una experta aquí, tenemos a otra experta allá, yo soy un usuario normal y ellos dos también son usuarios normales, así de que bueno, pues por eso nos coronamos con Elizabeth, que me voy a echar la mano con todas las explicaciones del mundo de las redes sociales, así de que quédense, vamos a ir a la cápsula del señor Armando, no se vayan, regresamos, ¿ok? Bienvenidos a Ted Junkies, esta es tu cápsula de videojuegos, yo soy el Armas y comenzamos. Warpzone.com sacó la lista de los 100 mejores juegos de todos los tiempos, supuestamente ellos lo sacaron usando un sistema científico basado en los rankings de otras páginas, como IGN, Edge Magazine, Game Informer, G4, Game Raider y Game Rankings. Les voy a dar nomás el top 10 de esta lista, el cual causó mucha controversia. En primer lugar está Tetris, ¿quién no ha jugado Tetris? Estoy seguro que hasta tu abuelo lo ha jugado, todo mundo lo ha jugado. En segundo lugar, Resident Evil 4, juegazo, el cual este juego sorprendió a muchos ya que no se esperaba que estuviera tan alto en este ranking. Número 3, Super Mario 64, juegazo. Número 4, Super Metroid, claro, no podía faltar este gran personaje en esta lista. En número 5, Zelda Link to the Past, el cual causó un poco de controversia ya que superó al otro famoso juego de Zelda. Ahorita van a saber cuál. Número 6, Bioshock. Claro, este juego de acción muy bueno. No nos sorprendió a nadie que estuviera en el top 10 de esta lista. En número 7, Zelda Ocarina del Tiempo. Este es el que les mencionaba. Aparentemente nadie se esperaba que Ocarina del Tiempo fuera superado por otro juego de Zelda. Pero bueno. Número 8, personalmente uno de mis favoritos. Y qué bueno que llegó a esta lista. Half-Life 2. No pueden perderse este genial juego. Número 9, Uncharted 2, el cual dicen muchos que es una película. Básicamente estás jugando una película. Muy buen juego. Se lo recomiendo bastante. En número 10, Call of Duty 4 Modern Warfare. Bueno, de hecho se también sorprendió bastante que llegara tan alto en esta lista. Esto supongo que es para los fanáticos de aquellos que les gusta matar gente en alta definición. Bueno, esta fue la lista. En otra noticia, para aquellos jugadores que querían hacerse de una nueva consola, bueno, esto les va a interesar. Xbox anunció en su página que bajará de precio su consola en $150 dólares para los días festivos. Esta es una genial noticia, ya que todos sabemos que normalmente para estas fechas los precios de las consolas tienden a subir. Bueno, entonces si querían hacerse de un Xbox 360, bueno, ahora es su oportunidad. En otra noticia similar que también les va a interesar. Nintendo anunció que bajará de precio su consola Wii en $129 dólares, pero lo bajará permanentemente. Esto es, lo bajará $20 dólares menos de lo que normalmente está. Es una genial noticia. Esto no solamente es lo único que bajará, sino que también agregará a estas nuevas consolas elementos descargables para sus juegos y bastantes, bastantes aditamentos que ustedes notarán en las tiendas virtuales. Bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy el Armas y continúen con Tech Junkie Show. Bye. Bienvenidos a Tech Junkies. Esta es su cápsula de videojuegos. Yo soy el Armas y comenzamos. Este es su misión. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Because I sean, ¿no? Pero, Bet, explícanos cuál es la diferencia entre Twitter y Face. Una pregunta que atormenta a millones de personas y, bueno, no a todos los que nos ven en este momento, porque los tuiteros ya saben qué onda, ¿no? Pero la gente se atormenta y dice, es que yo no tengo Twitter porque no les entiendo. Es así lo de diario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o en qué consiste? ¿En qué consiste? Contenido, en mi punto de vista, en Facebook, tú puedes, es mucho más sencillo de compartir prácticamente videos, prácticamente fotografías, verlas personalmente, no estás tan limitado. Por ejemplo, una gran diferencia es que en Facebook tiene que ser recíproco en la pesada. ¿Y en Twitter? No. A ver, no tengas que andado. Ah, ok, ahora purifica tu idea y dime más sencillo o cómo le decimos a la gente. Yo, la forma en la que lo explico a mis clientes y a la gente con la que trabajo, normalmente, Twitter es una red social inmediata, de comunicación inmediata, con feedback inmediato. O sea, igual en Facebook puedes ver los comentarios, pero esto puedes esperar muchísimo más tiempo y contestar. Pero Twitter, la forma en la que funciona son 140 caracteres, utiliza hashtag para... ¿Qué es un hashtag? Un hashtag es el gatito que usábamos antes para marcar, así nos te le dan. El gatito que nos ayuda a ordenar los temas, básicamente. Y estos temas nos ayudan a interactuar con otras personas que están hablando sobre lo mismo o que se quieren meter en una cierta conversación. Eso es como una parte. La otra parte es que Twitter lo que tiene es que está limitado, como decía Oasis, por su misma plataforma en no poder visualizar a lo mejor de forma tan inmediata la fotografía o escribir muchísimo más contenidos. O, por ejemplo, la pregunta es que Twitter tiene juegos. Ah, sí. No, es decir, Twitter tiene juegos. Ni gran hita. No, por lo tanto. No tenemos gran hita en Twitter. No, no hay gran hita. Bueno, pues entonces... Y la parte de Facebook, que ya todos nos conocemos, que tiene una gran cantidad de aplicaciones. Sí, bueno, pero bueno, aquí tengo aquí un panelista a mi derecha, que es este Ramón, y por ejemplo, hay mucha gente, y él mismo me lo ha dicho, y aquí está y no me va a dejar mentir, me dice, bueno, pero es que yo no tengo un dispositivo móvil por el cual pueda comunicarme en Twitter. Y no es el único, que me lo ha dicho. Es decir, algunos creen o como que se relacionan, ¿no? El tener un smartphone o un dispositivo móvil para tener Twitter y el Facebook no. El Facebook se toma como una plataforma de PC, mientras que Twitter se toma como una plataforma móvil. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? No, básicamente cualquiera puede accesar desde la página editor.com hasta aplicaciones para Twitter. Y la verdad es que muchas aplicaciones para PC o para Mac son muy buenas, lo que tiene que ver con el escritorio. TweetDeck, que te ayuda a utilizar columnas, entre muchísimas otras, que sí nos da una posibilidad de utilizarlo desde la web y es muchísimo más cómodo. Muy bien, pero entonces ahora vamos a hablar desde el punto de vista de Ramón, porque él es el que lo vive y dice, ok, pero es que échame la mano, ¿no? Ven, Ramón, ¿cuál es el punto en el que tú dices, bueno, pues es que Twitter es más complejo, aunque definitivamente Facebook es más sencillo y popular, ya lo decíamos, ¿por qué? Porque es la opinión tuya y de algunos demás de, bueno, es que si no tengo un dispositivo móvil, lo voy a tener, o qué onda, o es la cuestión del tiempo. Pero por lo menos le trae la playera de Twitter. Yo lo sé, pero ya le está promocionando y por algo le ha de gustar. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo hace el sentido de eso? ¿Qué sucede? De entrada viene desde la urgencia de no, o sea, urgencia en mi vida de no estar pegado a la computadora. O sea, mientras más crezco laboralmente, no sé, hasta socialmente, implica más estar pegado a una PC o a un smartphone. Entonces dentro de esto de no querer estar tanto en la computadora, digo, bueno, es más fácil trayendo el smartphone, estar dando a conocer lo que pienso, o lo que quiero decir al mundo, a través de un smartphone, que de sacar la laptop y conectarte y estar ahí. Igual, si eres una persona que trabaja todas las 8 horas de trabajo, estar pegado a la computadora, pues puedes estar tuiteando en la PC. Pero de ahí más, cuando te estás moviendo, cuando eres una persona muy activa como yo, que no siempre estás en la PC, es más sencillo un dispositivo móvil de ese tipo. Sí, como que tú eres lo que está pasando en el momento, y te digo, ¿qué es lo que ya pasó? Lo que hice ayer, lo que hice a la mañana, las cortas del día, ya estás en el momento, es... Y aquí lo interesante es esto, o sea, que estamos viendo, por ejemplo, Ampici, que es una asociación que tiene que ver con estudios que hace sobre internet en México, nos habla básicamente de que los smartphones están en crecimiento muchísimo más que los escritorios y las labs, y las tablets, obviamente. Entonces, yo creo que la oportunidad de negocio, de lo que tiene que ver con tecnología, está encontrando esta fórmula en la que Ramón nos comentaba, no puedes estar conectado todo el tiempo en la computadora, el celular a lo mejor me implica como mucho desgaste porque tengo que estar trabajando, pero moviéndome, entonces las tablets son también como una solución. Entonces, hay que saber que prácticamente todas las aplicaciones las puedes bajar en las tablets y en los smartphones, y es una oportunidad para, pues, para todas las redes sociales de estarnos conectando. Y una parte importante es esto, que nuestras vidas están cambiando y que mucho tiene que ver con, existes y se legitimizan tus relaciones a nivel social, desde trabajo, desde no de andar con alguien, desde casarte a tener un bebé, millones de cosas que ya sabíamos con poner y publicarlo en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, casi no existe, no nació, no andas, no te casaste, no te casaste, ¿no? Que interesante esto es decir, que en la red social te legitimizas. Es cierto. ¿No? O sea, es que no, o sea, es que, o sea, socialmente está gruesísimo el término que nos estás diciendo. Aparte de lo supremo que es, pues, o sea, porque, ¿qué decís? O sea, aparte de que si no, si no estás o no perteneces a tal grupo, estás out. Y no nada más eso, porque estás out de sus invitaciones por Facebook, de todo, de todo. Desde qué están haciendo hasta el simple hecho, ¿no? De realmente no terminamos hasta que realmente cambies tu estatus en Facebook. No nos hemos, o no andamos bien hasta que no pongas tu estado complicado. Hoy precisamente, hoy en la mañana, hoy en la mañana, hoy en la mañana, alguien me decía, oye, es que en verdad que fulano puso, este, sin una relación, ¿no? Y me dice, ¿verdad que si esa persona lo pones porque es cierto? Y entonces no supe que contestar y le dije, o sea, aguanta, es una red social donde quizás puedo hacer, este, como, hacer como ese blog de poner, eh, divorciado, de poner, este, complicado, de poner soltero, de poner, puede ser un blog, no lo puedes tomar como verdad. O, ¿tú qué opinas, hermano? O sea, lo que pongas es fake, ¿es verdad? Bueno, bueno. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando por el mundo? O sea, creo que en algunos países ya es legal. Si tú pones una publicación en Facebook pública, ya puede ser utilizado como herramienta legal para una demanda, por ejemplo, y se dan muchos casos de noticias de empleados que ponen críticas a sus trabajos mediante Twitter, mediante Facebook. Ah, sí. Y eso es la razón de esto. Entonces, es legal. Creo que en Inglaterra ya puede ser una atenuante para un divorcio. Si encuentras fotos, ponerte puertos y cosas sencillas, ¿no? ¡Wow, hombre! Entonces, aguas con que los etiqueten, aguas con lo que hacen. De hecho, muchas de mis amigas, en la parte de su estatus, no le ponen nada, o sea, no dice ni... Ni para atrás ni para adelante. No le ponen nada, precisamente para que no dar de qué hablar, sobre todo a sus demás. Pero es que eso es lo que se está generando, ¿no? O sea, como niveles de seguridad, niveles de control y otros hasta de burla y de risa, ¿no? Pero también esta parte muy fuerte de legitimización. La verdad es que sí existe. Y otra cosa importante, lo que decía, es sobre los trabajos, ¿no? O sea, el que ya hay una línea muy, muy delgada entre cuál es tu personalidad a nivel personal y la marca en la que representas o la empresa en la que estás. O sea, es un tema súper importante porque, bueno, por ejemplo, nosotros como community managers o social media expert, lo que sucede mucho es esta parte, ¿no? ¡Caco de otro lado! Pero bueno, creo que... Pero lo que sucede es eso, ¿no? Nosotros representamos una marca y muchas veces hacemos cierre, y a veces ocurre como lo que hablábamos hace ratito antes de que empezara el programa y no lo vieron, pero lo vamos a comentar, que tiene que ver con los errores de los community managers al utilizar sus cuentas personales con la cuenta que están llevando, ¿no? Entonces es una línea a veces como muy delgada y muy importante de reconocer con respecto a quienes representamos. Y antes de darle como el switch a ese tema, me gustaría comentar también que hay incluso, y conozco de verdad, peleas familiares porque no me aceptaste en Facebook, porque me borraste o me bloqueaste de Facebook. O sea, peleas familiares, incluso amistades y de trabajo por no dar su legitimación de eres mi amigo o eres parte de mí. Y hay gente que no quiere. Y no hay una regla tácita al respecto. Pues va un poco a lo que iba hace rato, ¿no? Es todo un fenómeno, como la forma de relacionarse socialmente ha evolucionado a las redes sociales. Y hoy en tanto es así que hoy en día los chavitos no conocen otra manera de relacionarse. Y más que nada sobre todo por eso que comentábamos de que aquí plasmas no precisamente quién eres, sino quién quieres ser. Entonces de repente... Debe tener un nombre eso, ¿no? Cuando eres el doble, ¿cómo se llama eso de que, por ejemplo, puedas ser como una cuenta alterna, ¿no? Como tu cuenta alterna, ¿no? Como tu cuenta alterna. Altera. Altera, exacto. Y también esa otra parte, ¿eh? Las cuentas falsas y los bots. Y yo conozco por lo que van los trolls. Bueno. Pero aparte, aparte de eso, o sea, gente, por ejemplo, yo me he dado muchísima cuenta porque manejamos ciertas marcas y vemos que es un influencer, por ejemplo, y decimos, bueno, queremos que participes con nuestra marca, ¿no? Porque sabemos que eres fan, y de pronto es una chavaca súper guapa, súper buenona, increíble, lo máximo vive en el Wall World y es un hombre que está atrás de ella. Por hobby. Entonces, ¿y qué hace? Tetear cosas como si fuera mujer y hay millones de hombres enamoradísimos. Tweet crush. Tweet enamorados de un hombre, atrás de las cuentas, ¿no? Justamente ahora me menciona eso, hace rato vi un tweet, de que las mujeres más famosas por hacerlo de alguna manera en Twitter, son hombres los que salen, pues, de esas cuentas. Ah, claro. O sea, y mencionaron cuatro o cinco, que son parejas. Yo creo que es un equipo de hombres. No necesariamente, a veces ha sido muy espontáneo. A veces es el ocio y de repente se vuelve, ¿no? ¿En su expresión más...? ¿En su expresión más...? ¡Ah! Yo creo que es un tipo que... No, no, no. ¿Quieres vender una inspiración? No, no. No, no. Te digo por qué las marcas no funcionan así. No, o sea, no hablo de una marca. O sea, ¿quieres darte a conocer y usas así como una mercadotecnia natural? No, yo creo que es expresa lo que tienes dentro. O sea, una marca de millones de hombres y él es un hombre. O sea, ¿y cómo quieres darte a conocer teniendo la identidad de otra persona? Es como complicado. Yo creo que es lo que dice Ramón. Es lo que quiere ser y para eso usan también muchas cuentas alternas. O personas que jamás nos vas a ver en persona y conoces sus arrobas. Pero, ¿por qué? Porque tú puedes ser o puedes expresar lo que yo no sería capaz de decir. Yo a mí mejor... ¡A mí me puede creer mal y tiene! Y yo tengo en cuenta a Tema y decir, ¿sabes qué quiere? La verdad, perdóname, pero... Entonces, tú dices y expresas tal como lo quieras hacer. Eso es una ventaja en cierta manera. Eso también es bueno porque al momento de conocer a una persona, lo único que conoces antes de conocerla físicamente es lo que escriben. Y su avatar que a veces es como... Y a veces es fail. Bueno, bueno. A ver, Armando decía que es como mercadotecnia. Aquí el señor Ramiro Torreblanca dice que el que no enseña, lo vende. Es cierto. Es cierto. A ver, vamos a elevar el rating en este momento. La verdad es que tenemos unas chicas de este lado. A ver, te van a pasar. Así es de que no se vayan. No, no. La verdad es que Ramiro creo que tiene razón y el señor Armando. La verdad es que vivimos en un mundo ya bastante heavy en cuanto a lo que se vende, ¿no? Y nosotros lo vimos cuando hacemos una pausa, por ejemplo, en Facebook. O sea, te dices, a ver, tu producto una chava guapísima enseñó tu producto. Una chava guapísima enseñó tu producto tiene más like. Claro. Es un fact. Así. Un hecho y punto. ¿Me explico? Entonces, pero aparte de eso, yo creo que las marcas están interesadas. Y eso es, bueno, yo voy a defender a los facts. Tantanar a mi capa. No, voy a defender a las marcas en el aspecto de que las buenas prácticas para hacer social media pretenden, muchas de ellas, lo que es como generar engagement. Voy. Lo que sí quiere decir con engagement es voy, 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 tranquila. Es como amar a la marca y hacer lo que la marca quiere que haga, pero de forma natural, de forma orgánica. O sea, nunca con engaños, nunca con cuentas falsas, nunca con que existen, existen, ¿no? Pero, o bots, ¿no? Que, por ejemplo, lo vimos en las campañas presidenciales. Bots de Peña Nieto fue una nana que le metieron muy importante para realizarlo, ¿no? Entonces... Pero es como entrando en lo mismo porque, o sea, una marca te está diciendo, muéstrate normal, como una persona normal. O sea, hablando que te agrada, pero desde un punto de vista, sí. Pero eso es la mercadotecnia, así vamos a... Y es lo mismo, o sea, sí, sí, está un tipo disfrazado de mujer en Twitter. O sea, se está disfrazando como una persona, una mujer, digamos, en ese estilo, pero al final de cuentas realista, ¿no? Pero a veces también hay gente que da su... que da la cara, así o no, da la cara y da otra impresión. O sea, puedes decir, no manches, este chavo es purísima, súper divertido. Y lo ves en personal y así. No hay nada de que hablar con él. Es más, más bien dice, ¿sabes qué? Voy a ponerme a escribir, o sea, por Twitter, ¿no? Claro, ¿no? Para no dar la cara así. Digo, yo me imagino al tipo de, hay una cuenta aquí buenísima en el supermercado de un pato o algo así. O sea, más... ¿Un pato? Es como un... ¿no? Es un pato. ¿El de los comer? ¿El de la comercial mexicana? No, pero es que sale comercial mexicana. Me voy a desfraudar. Y vas a ver que va a ser un fregón que hace copies de publicidad de hace años. O sea, por todo el perfil de lo que maneja. Digo, la cuenta oficial, porque la cuenta interna es otro rollo. Ajá. Porque hay una parodia. Pero la cuenta oficial realmente se ve en las tablas de copy, las tablas de publicistas, las tablas... O sea, no nos vamos a poner a discutir ahorita el origen de la publicidad y lo diablo que es tratar de ser un... O sea, no. Porque ese no es el punto. Porque eso es lo que existe y así es la mercadoteca. Pero yo creo que también lo importante, lo que comentabas, es estas reuniones de Twitter, es esta parte de conocernos en 1.0 cara a cara y realmente encontrar gente súper chida con la que puedes realizar una amistad increíble porque tienen tus mismos gustos, tus aficiones, y así nos hemos conocido nosotros, ¿no? O sea, y eso es una riqueza también. Lo que comentabas hace un rato, ¿no? Para conocer realmente a una persona tienes que ir a lo personal, dejar un lado atrás lo virtual y realmente conocerte, no solo seguir a la persona. El primer paso es ese. Bueno, yo pienso que ha evolucionado esto de las cartas, ¿no? Yo conozco personas que se casaron y que se conocieron por carta. Ese es un buen punto. O por internet, es la misma cosa. Yo sigo enviando postales, ¿eh? ¡Ah, qué ruig! Yo sigo enviando postales. ¡Arrobo ese santo no me lo puedo! Carlos Torres mandó una postal el día de hoy, ¿qué es eso? Postales este... Un grupo de los que van correo y había unas cosas que llaman timbres. Con la línea. ¡Ay, ay, ay! ¡No lo veo, chicos! Le llevaban relaciones epistolares. Exacto, muy bien. Este, pausate Vamos a tener aquí al Twitter Y por ejemplo nos dice Ramiro Torreblanca Dice que también existen pilares Del Twitter Tapatío ¿Qué nos tienen que decir de eso? Bueno, yo la verdad Soy neófito en el tema Armando también Y el señor Ramón, la verdad no sabemos que es un pilar Del Twitter Tapatío Me gustaría que nos platicaran Ustedes dos Que son los expertos Que nos dijeran de qué se trata En esa bronca Por favor Gracias Yo creo que así es No sé, tenemos tiempo No, no, pero explícanos que es un pilar Es que esto para el contexto Podríamos pasar a la parte Negativa de la red social Ya hablamos de sociabilizar Muy bien De compartir contenido Ok, ok Ahora vamos a hablar del lado oscuro De las redes sociales A ver Ramón ¿Qué onda? ¿Tú qué has vivido negativo? En una red social Pero gacho Negativo Gacho, sí Mánchate Por ejemplo Con una amiga que teníamos que tratar un tema así personal Que yo tenía rato queriendo hablar con ella Y que me habla por teléfono y me dice Oye, necesito hablar contigo Conéctate Y yo le dije Ah, ok Entonces nos saltamos dos, tres horas conectados Pero es chafa porque yo me di cuenta Que ella estaba haciendo la tarea Mientras estaba Se supone que era algo importante Eras como la compañía mientras hacía la tarea Y es algo negativo Es algo negativo Se despersonaliza ya una simple plática Ya vamos a llamar hardcore Sí, ya vamos a llamar hardcore Armas Un anecdotario de cosas negativas en redes sociales O sea, no sé Yo soy muy alegre Todos mis amigos me han dado Pero sí, o sea Esa frialdad sí existe O sea, no hay nada personal No hay mucho realmente personal En una relación de red social O sea, eso sí es muy cierto No se me viene ninguna la mente Pero, o sea, tal vez no te dan feedback Como tú quisieras Por lo mejor O sea, eso yo creo que es lo que más he notado O sea, uno quiere entrar fuerte Con alguien O sea, conocerlo Pero no hay un feedback de regreso Y es por la red social en sí O sea, no hay nada personal en eso O sea, sí Eso es punto malo Punto malo Punto malo de la red social ¿Ya vamos con lo pesado? Vamos con el señor oasis Que bueno Lo pesado Uno falta de lo pesado ¿Nomás uno? ¿Por qué tenemos poco tiempo? O sea, nos queda muy poco tiempo No, me voy por la Por la parte de Yo creo que muchos mexicanos Podemos ver la parte social Nos pintamos para ello La parte de la crítica La parte de Que no podemos La crítica Espero que a alguien le vaya bien Que a alguien haga algo interesante Que alguien tenga un buen proyecto O algo Porque es mucho más Siempre va a ser mucho más fácil Estoy muy bueno Entonces Ahí hablamos de las cuentas alternas De las cuentas close Personas que simplemente son Se hacen pasar por ti O son personas que Que su nivel cultural No les da para más Para que están Atacando a ciertas personas Yo creo que ese es el problema mayor Y el problema que tú dices De despersonalizar Yo, por ejemplo Yo le pedí a mis familiares Que dejaran De mandarme solicitudes De la granja Del Farming No, ¿qué te pasa? Hubo primas Hubo primas Que se molestaron Al grado de dejarme Hablar un tiempo por ello Digo Yo también Entonces Eso es algo que A lo mejor Lo que voy a hablar De quien ¿Quién es que se va a pasar? ¿Alguien se enoja? Conozco personas Que no se enoja Que han terminado Relaciones por la red social Sí Matrimonios Oye, no Lo inicias Y terminas por la red social Entonces Y el troleo O sea, el troleo hardcore Donde tratan O sea, de lastimar ya a tu persona E incluso ponerla En seguridad En seguridad personal Yo, o sea El de lo más hardcore Pues tener un acosador O sea Alguien que te acosa Y que de plano Tienes que Ir a la procuradera Y levantar una acta O sea Hasta esos puntos Acá dicen Que quieren nombres No, no No, no No, no Lo del pilar Del tuit de zapatío Fue de Hay personas Que obviamente Pues me trolean Y que me pusieron así Y entonces Me están molestando Mis amigos con eso Pero Un poco Lo del pilar Del tuit de zapatío Es el twittero Que aparece Un tweet Un comentario En alguna publicación Impresa Ajá Impresa Como un Como un periódico Su twitter Salió en un periódico Ajá Un tweet Un tweet Salió en mural Lo comenté Lo comenté en Twitter Y ya Ya se armó el chocó Se armó ahí Entonces eres un pilar Soy un pilar Ah, bien Siéntense privilegiados Ajá Ajá Muy bien Nos quedan Este, muy poco tiempo Menos de 10 minutos Porque estamos reponiendo Nuestros 20 minutos De silencio Sí Entonces estamos reponiendo Estamos reponiendo Así es de que ven Las otras redes sociales No, pero Me falta mi experiencia Ajá Sí, sí Por favor Ajá Así Me dan chance ¿Verdad? Para la otra Este Con mucho gusto Ajá Experiencias negativas Que yo he vivido Con las redes sociales O no sé si Si sea red social Pero muy Es muy actual Que estés en una En una comida Y que por ejemplo La persona Ya ni siquiera Se voltean a ver Pues porque todos Están en su En su En su micromundo Todos están en su Micromundo Y el pobre diablo Que no trae celular Se queda Out O sea Queda fuera del Del contexto Y dices ¿Qué onda? Esto ya no está normal Ya no está chido ¿No? O si vas a una reunión Por ejemplo Bueno No una reunión O una cita O lo que sea Dos personas Y el otro Está clavadísimo En el celular Eso está súper gacho La verdad Depende Eso es como Bueno es que depende Con quién estés Exactamente Pero si estás con un 1.0 Que no En su vida Y tú estás acá Bien clavado La verdad Es que es una experiencia Frustrante Frustrante Entonces yo pienso Que debe haber Ya debería haber Como una línea De la psicología Que se llame Como la salud Etiqueta no La salud tecnológica Bueno también eso Porque hay gente Que pasa el tiempo O sea realmente Conectados Y no duermen Por eso Y hay problemas Así psicológicos Por esta parte De no dormir De estar acosando O stalkeando A la gente O sea ya A mí me ha pasado Que estoy por ejemplo Con una novia Que tuve Que me solaba el teléfono Y me decía No vas a contestar Y le dije No estoy hablando contigo O también Que le tuve que decir A ella Oye Estás hablando conmigo Por favor Deja Están contestando El teléfono Yo creo Que el debo banal De carrero Vendrá En lo que tiene que ver Con etiqueta Vendrá Decir Poner el celular El vibrador Dejarlo a un lado Sí Modo aviado No contestar Un modo aviado No contestar Pero si eres Community Manager No puedes hacer eso Bien Alguien que esté Ahorita viéndonos Por favor Mándenos con el hashtag TextJunkiesPreguntas Y alguien Ayúdenos a decirnos Si la cápsula De Armando De videojuegos Se escuchó Tengo esa duda Entonces por favor Alguien dígame En este momento A través de Twitter Si se pudo ver Más bien Si se pudo escuchar La cápsula De Armando Si no para repetirla Y si no Para ir a la nuestra Ok Ahorita vamos a ir Con la mía Mientras espero Que por Twitter Por favor Rápido Rápido En Twitter Díganos Si se escuchó La cápsula De Armando López Gu López Gu Otra vez con otra Pero como ya se para tener Más de 2000 followers En su cuenta Vamos a ir a la cápsula Y volvemos con eso Cápsula de Gadgets Un ratito Regresamos Hola hola Una vez más Bienvenidos a Pet John Keys Esta es la cápsula De Gadgets Esta vez voy a hablar De un gadget Muy muy necesitado Por todos nosotros Dicen que la tecnología Nace por una necesidad Y esta vez No es la excepción La necesidad Es que ahora en día Todos los smartphones Que tenemos nosotros Resultan Ser muy dummies Con la pila Es decir No dura nada La pila Si eres un ácido Usador De tu celular Pues te voy a recomendar Un gadget Que te va a salvar El día Definitivamente el día A mi ocasionalmente Me pasa que a mediodía No tengo carga Y estoy muriendo Por encontrar Algunos de los Tomacorrientes Ya sea en la escuela Ya sea en la casa En el camión A los que viajan En el avión Etcétera En los tomacorrientes Han vuelto Una necesidad Importante En nuestras vidas Así es de que Hoy te voy a hablar De un accesorio De un gadget Que va a salvar tus vidas Bueno Pues se trata De una pila externa Es una pila Una pequeña caja Que tu puedes cargar Aparte Si aparte de tu equipo Aparte de tus cosas Que previamente Cargas en casa Lo cargas durante la noche Y tienes aproximadamente 4 amperios Para disfrutar Que son 4 amperios Bueno Pues tienes Alrededor del 40 O 60% De tu batería Renovada completamente Así es de que Considera Muy bien Estos equipos Bueno Algunos le llaman Pilas de backup Algunos les dicen Pilas de refuerzo Algunos les dicen Pilas externas Pero realmente Es un gadget Que vale la pena Aquí en Guadalajara Lo puedes encontrar En cualquiera de las áreas De tecnología Y puedes ir Ya sea al centro Puedes ir a Pesvay Puedes ir a Costco Guadalajara Y tienen un costo Y tienen un costo Aproximado De 500 pesos Y dices tú Bueno Es que es un costo Muy pesado No La verdad es que no Porque es mucho Rendimiento de batería Te da un rendimiento Aproximado de 3 horas Por una carga Así es de que Hay blisters Donde vienen Dos pilas Así es de que Busca el mejor precio Busca la mejor marca Y busca Que te sostenga Que te sostenga La mejor calidad De amperaje Así es de que Adelante con un gadget De estos Porque la verdad Te salvan el día ¿Cómo funciona? Bueno Lo cargas en casa Lo tomas Una vez que lo tomas Que tu celular Está por morir Bueno pues Lo conectas Lo conectas a la batería Y esa carga de la batería Se transfiere directamente A tu celular Y es así Como tu celular Se empieza a cargar O a transferir La corriente De una pila A tu pila Este gadget Es muy necesitado Hoy en día Te lo recomiendo Altamente Una de las marcas Más queridas Por todos nosotros En baterías Pues definitivamente Es Duracell Así es de que Duracell Está disponible En este tipo De baterías Targus Tiene el tipo De baterías Como estas Y algunas otras marcas Que están disponibles En el mercado Como Perfect Choice Está Actec Que también tiene Muy buenas marcas Y Logitech Que también maneja Un tipo de Baterías Como este Piénsalo Es una batería externa Una batería Tipo USB Que puedes utilizar Con tu celular Gracias por vernos Una vez más En Tech Chunkies Nos vemos Bye Hoy vamos a hablar De los tipos De redes sociales Ya hablamos De los troles Ya hablamos De las marcas sociales A través de estos Medios nuevos Que tenemos Que ni tan nuevos A partir del 2003 2004 empezamos Con esta onda De las redes sociales Así es de que Bueno Vamos a hablar De otras redes sociales Vamos a dejar De lado Al ya Programa Azul Vamos a dejar Al pajarito azul Y vamos a hablar De otras cosas Ok Bien Vamos a Oasis Platícanos una red social Que no hayamos hablado Bueno Sigamos hablando De lo azul Vamos con Foursquare Una red social Para mi Muy interesante Mucha gente Le tuvo miedo En México Al principio Porque básicamente Es estar Uno publicando Donde estas Pero es muy buena Referencia Cuando visitas Un lugar Cuando quieres Conocer un lugar No Porque aquí La gente Pone sus apreciaciones De cada lugar No lo hace Comercial Yo puedo venir A lo mejor De las oficinas De Tech Junkies Y la gente Pone el comentario Cómo le parece No lo pones Tú como propietario Entonces cuando yo Llevo a un restaurante Y veo 20 comentarios negativos Me voy Paso a ese lugar Me voy ¿Sabes qué? La comida es muy mala El servicio es muy malo Me voy Igual pasa Cuando tienes una buena Experiencia en algún lugar ¿Sabes qué? En esta restaurante Me ha tenido súper bien El servicio es bueno El servicio es barato Entonces yo soy muy fan De Foursquare En ese aspecto De notar Nuevos lugares Para visitar Recomendaciones Muy bien Entonces Foursquare Dice por aquí Ramiro Tarreblanca Que López Wu Ya es el mayor De la estratosfera Bueno, no Ya te hizo el primer Check-in en Marte ¿No? Sí Hoy es un check-in El que hizo un check-in En Marte Ya le llevo a dos check-ins Dos check-ins Y es el mayor De Marte Ok Bueno ¿Alguna duda De Foursquare? Estoy juntando Pues para irle A tumbar a su mayor Como a mí Gracias ¿A la estratosfera? ¿O no? ¿Dudas? Eso es lo que me dedico A trolear en Foursquare Veo algún lugar padre Y paso por ahí A fuerzas Para comprarme ellos Yo conozco Uno de a ti De las malas prácticas De vas en el carro Check-in 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 No, yo no Tengo yo que entrar al lugar Y mínimo Ver Y hacer check-ins ¿Otra noticia? ¿Otra noticia es tu? Instagram Instagram Bueno, pero Instagram Di qué es Instagram Instagram es una aplicación Así de celular Para Para el celular Ah, ojo Entonces sí es para Es para Foursquare ¿Foursquare igual? Igual es para Smart Entonces, atención ahí Foursquare Y Instagram Son para Dispositivos móviles Celulares Y Smartphones Y Smartphones Ok, entonces Ojo con eso Mientras que Twitter Lo puedes usar en tu compu Facebook también Estas dos no Ok, qué onda con Instagram Instagram Lo padre es que puedes Tomar una fotografía Geolocalizarla Ponerle filtros Y comentar Incluso utilizar hashtag Igual que Twitter Para clasificar tus fotografías Y lo padre de esto es que bueno Porque la gente Hace concursos Con fotografías O publican ciertos temas Con fotografías Y es básicamente Para la gente Que le gusta El tema Y que sabe Puede ser que sabe O puede ser que sea novato Pero Que utiliza principalmente Con un celular Porque a veces Pasas la fotografía Al profesional La subes acá En Instagram Y le pones Un filtro Que bueno Hay gente que lo hace Claro que lo hace Pero la buena práctica Sería con fotos Para hacerla La otra parte Es Pinterest Que es como un Como un bookmark Los que pones tú Por ejemplo Para este sitio Que me gusta Pero el punto Es hacer como un pin Lo que hace Es que tus sitios favoritos O las imágenes favoritas O algún tipo De contenido interesante Lo puedes ir Clicificando por tableros Como si tuvieras La idea de Pinterest Es como cuando tengas Tu corcho Y que vas poniéndole pins A las cosas interesantes Que te gustan Entonces Y estás localizadas también Pinterest no Pero ¿Cómo que localizas Una página web? Ajá A ver Entonces Ok Entonces Es un Pinterest Es un Es un Es un Bookmark Ajá Es un bookmark Para tus Webpages favoritas Es por ejemplo Aquí les vamos a poner este No se alcanza a ver Pero bueno Esto es un iPad Este es un iPad Que tiene Pinterest Y este es por ejemplo Pins Y este pone Sobre community managers Entonces lo que van haciendo Es poniendo imágenes Ah Te abres una imagen La de tu remota La pones en tu tablero Es como tener Tableros de corcho Hablamos de Páginas Ah Es como impresiones De pantalla Es como un Modelo Moderno Fotografías Links Videos Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo interesante Es que tú lo puedes poner Como temático Y de hecho te clasifica Por temas Y si tú quieres hacer Búsquedas de páginas Interesantes de temas Sobre fotografía Sobre moda Sobre lo que sea Tú puedes encontrar Ese contenido Entonces es una plataforma Que sobre todo La está ayudando Para lo que tiene que ver Con el tráfico Las marcas lo utilizan mucho Para generar tráfico Y cómo se convierte en red social O sea A mí me suena hasta ahí Como una app Porque tú me puedes seguir Yo puedo seguir Puedo seguir tus pins Puedes repinear Se llama repinear Como un RT A tu cuenta Y puedes replicar Por ejemplo La información Entonces Pinterest Una versión más Para las redes sociales Ojo Es para nada Más para los No Pinterest Sí Puede ser en web Es para los dos Todo Ramón Una red social Que no habíamos mencionado No conozco No conozco Es muy ¿Qué pasa? El monstruo de YouTube Yo soy muy youtubero Veo, sigo, sigo cientos de gentes ahí, este, podcast, blogs, noticias, todo, o sea, ahí básicamente tú subes contenido de video, contenido de video, de lo que tú quieras, y vamos, o sea. Yo creo que no hay nadie que no conozca de YouTube. De hecho, si ves las estadísticas de Ampici, dice que los mexicanos son los que más consumen video en YouTube, o sea, es la red social, casi de las redes sociales. ¡Wow! Pues yo sé que... ¿Cuáles son muchos famosos por YouTube? ¿Quién no conoce a Letka? ¿Se cae, por ejemplo? No, bueno. Yo creo que todos los... Videos virales, bueno, podemos contarles un programa. Yo creo que todos nosotros aparecemos de una manera en algún video de YouTube. Sí, definitivamente. Pero tiene que ver también con una parte de la interactividad, que no tiene ni la fotografía ni el texto, que tiene que ver con este enriquecimiento de quiénes son los personajes, las personas, y las animaciones, y lo que puede suceder, y que somos, si queramos o no, los hijos de Televisa, ¿no? Somos los hijos de la televisión, que se transforma ahora con Internet en YouTube, ¿no? ¡Ugh! Ok, bueno, pues yo... ¡Cobl más también! ¡Cobl más es bastante bueno, pero de las que están reviviendo y no sé por qué o en qué consistió, este... estoy hablando de... ¿cómo se llama esta...? ¿Dónde los artistas publican? ¿Se me fue el nombre? ¡Myspace! ¡Myspace! Un tiempo fue, bueno, pues era el espacio para las bandas, para el rock y cosas así. Un tiempo se desapareció por completo y ahora están retomándose y repunteando este Myspace. No sé en qué consiste o qué consistió, pero bueno, yo estoy escuchando cada vez más a Myspace. Bueno, lo están renovando y lo interesante aquí de las redes sociales es que se están tematizando. A diferencia de Facebook, que la gran riqueza es que tienen todo ahí, en cambio la riqueza de las otras redes sociales, como no pueden tenerlo, todo se especializan, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que son temáticas. Entonces, cada vez estamos viendo más redes sociales de fotografía, de video, de cómics, de... Ok, entonces estamos llegando a eso, ¿no? Estamos haciendo, entre la línea de las redes sociales, como exactamente eso, especialización, ¿no? Una red social para los que aman los caballos, ¿no? Por ejemplo, una red social para los que aman los bocos. No, de hecho hay redes sociales para tus mascotas. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama esta? Hay muchísimas, hay muchísimas, solamente para ligar, por ejemplo, hay de gamers, hay de hecho incluso de las más extrañas, así, de los que se creen vampiros, de... ¡Wow! De hecho, ha habido muchísimas notas sobre las redes sociales más raras que existen y de verdad te puedes encontrar con grandes ofensas. Ok, bueno, pues entonces, este, ah, miren, aquí nos están diciendo, Ernesto Hernández dice que gracias a esto, dice de nueva cuenta conoció a Instagram. Así es de que Ernesto, un saludo, gracias que nos ves. Este, bueno, pues, este, el programa ha terminado, la verdad es que es un tema enorme, estaba Elizabeth un poco nerviosa porque decía, ¡Eh, vamos a estar en televisión un ratito! Bueno, televisión no, una webcam. Saluda a mi abuelita que me está viendo. Saluda a mi abuelita que nos está viendo. Les decía que el tiempo aquí es bien corto, ya nos aventamos un ratote. Este, ya terminamos, este, gracias a todos los que nos ven, gracias a, pues, a ustedes nos podemos mantener cada lunes aquí. Recuerden que necesitamos patrocinios, así es de que echen una feria, no se crean, este, no, la verdad... Lo que queremos son sus likes, sus shares, sus comentarios. Que compartan, que nos manden, que nos recomienden, que nos repliquen. Muchas gracias por todo eso y nos vamos a dar tres segundos para despedirnos cada quien, así es de que hay algo que tengas que decir. No, gracias, este, un placer como siempre estar aquí y esperemos que esos temas sean de su, de su agrado. Cualquier cosa aquí estamos para hablar un poco de tecnología, redes sociales y otras cosas raras de esos tiempos. La otra, yo voy a agradecer al programa, gracias por la invitación. Ya saben, estamos a un solo clic, a un solo tuit, a RobaBetRiver01, escríbanme, síganme. Y lo más importante es que todos estamos conectados. Así es. Así que, gracias. Muy bien, Ramón. Bueno, muchas gracias por vernos, gracias por estar aquí pegándonos a la computadora un rato, véndenos. Y, ojo, no se queden nada más ahí pegados, hay una vida afuera. Salgan, vayan a salir. Vayan al parque, vayan al estadio. Y usan Foursquare. Armas, armas, algo que decir. Muchas gracias por habernos aguantado en silencio un rato. Sí, muchas gracias. Bueno, redes sociales, un juego peligroso para algunos. Cuidado con eso, úsenlo moderadamente y con mucho. Bueno. Dicen por acá, RobaNashe, dice muchas gracias, gracias por ampliar mi mundo. Bueno, pues es parte del programa, ¿no? Abrir el conocimiento de la banda que tenemos cerca, a todos los que estimamos, a todos los que nos ven. Ampliar sus horizontes en el ámbito de la tecnología. En otros ámbitos, pues la verdad es que no te necesitamos ni qué, ¿no? Bueno, al menos yo. Entonces, este, quiero agradecer a SDC Records, que es una disquera aquí en Guadalajara con principios cristianos, que de alguna manera nos está apoyando. Este, y bueno, pues tienen un evento próximo, este 23 de diciembre, SDC Records. Así es de que, por favor, estén atentos para ver tickets. Es arroba SDC y un bajo record. Síganos por ahí en Twitter. Y, pues bueno, muchas gracias a todos mis panelistas que vinieron. A Ramón, a Armas, a Jan, a nuestro productor. Allá al señor Fernando, a Diego, que está en el lado izquierdo. El señor Oasis, muchas veces, que se echan la vuelta. La verdad es que es un esfuerzo enorme. Y gracias a Beth, que está aquí. Gracias a todos los que nos vieron en vivo. Gracias a los que nos van a ver el lunes, martes, miro, lunes, viernes. Esto es todo por hoy. Esto fue, sus twitters. Oasis Antonio. Bethrima 01. Arroba ITHI3L. Armas-loa. Y Ramón S2. Bien, esto fue Tensiankis. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, recomiéndenos. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Adiós.